Te enamorarás Aunque no de mí Tú estarás allí Y sucederá, lo sé Así De la libertad Y de la amistad Sé que pasarás Cuando te enamores ya Verás Puedo verlo sin creerlo Como un póster de James Dean Siento miedo sin tenerlo Escondido en mi blue jean Es tan grande como el cielo Es tan fuerte como un Dios El amor más verdadero El amor que no soy yo Te enamorarás De un bastardo que Te dirán mentiras Y te reirás de mí ¿Quién te defenderá? Del miedo de la noche Y de esta vida Que no da Más que reproches Te enamorarás Te enamorarás Pero no de mí Con profundidad Como nunca imaginé Te enamorás De ti Te enamorás Ya te veo Con tus llantos Cuando allí te falte yo Con lavas planchas Con lavas planchas Llegas platos Y la vida dice no Un retraso Un retraso Un retraso de seis días Sin saber ni cómo fue Me verás en tu recuerdo Tú que pasas hoy de mí Te enamorarás De mí Pero no estaré Así Te enamorarás Y será muy tarde ya Y el cielo llorarás Le pasará más estrella Vete con tu felicidad Y el especialero Te enamorarás Desearte Y el cielo llorok Te enamorarás Y el cielo llorok Tú que descansarás Te enamorarás Te enamorás Te enamorarás El cielo llorok Te enamorarás, te enamorarás No te animas, te enamorarás Te enamorarás, te enamorarás Te enamorarás, no te animas, te enamorarás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.